Mi nombre es Macidiano Céspedes, soy de Perú, hace 15 años que vivo en Buenos Aires. Parece interesante, sobre todo hoy en día y a medida que transcurre, ¿no? Porque cómo en una foto puedo contar tanto, ¿no? En una mirada, en una historia, me parece tan interesante como todos esos elementos que se juntan en una imagen pueden contar tanto. Creo que si no hubiera sido fotógrafo, hubiera escrito, pero la escritura no se me daba muy bien y el cine me es muy caro, mucho más difícil. Entonces creo que elegí la fotografía por ese concepto de unidad que hay, ¿no? Porque en una sola fotografía pueden haber muchos elementos que te transmiten mucho, ¿no? Te puedes sensibilizar, sobre todo las fotografías que me gustan, las fotografías que observo, las fotografías que hago. Me di cuenta en este camino, me di cuenta que me gustaba mucho la pintura y me gustaba mucho la pintura del barroco. Este fotógrafo Erwin Ola tiene un uso de la luz muy interesante, que me gustaba mucho. Sus imágenes me hacían, me llevaban como a la pintura y la pintura me hacía como a la fotografía, como juntas, ¿no? Entonces creo que me empezó a gustar mucho Erwin Ola y no solo porque el buen uso de la luz, sino por las historias que contaba. Para fotografiar yo creo que si conoces de un tema en particular, hablar de ese tema. Si en tu barrio tenés a alguien que conoces, que tiene una historia interesante y esa persona es tu amigo, pues habla de tu amigo. Y su tema es muy interesante. Tú lo vas a hacer interesante porque lo conoces a fondo. Creo que, por ejemplo, sin ser autorreferencial que viene el caso, hablo de la inmigración en mis proyectos porque soy inmigrante y lo conozco. Hablo de las prisiones porque tengo mucha gente que está en prisión. Conozco gente que está en prisión. Entonces son temas de los que uno puede hablar y acercarse mucho más. Entonces yo le aconsejo a los chicos que quieran hacer fotografía, si tienen algún proyecto interesante, yo creo que ese proyecto está en su casa, está cerca de su casa. Está acá, como yo lo digo a veces ridículamente, está dentro del corazón porque es así. Tus proyectos más bonitos los conoces a fondo y están en vos. Si me pasarían consejos, les daría muchísimos consejos. Que hagan lo que quieran, lo que conozcan de verdad. Que es muy bonito empezar a contar las cosas desde este punto de vista que uno conoce.